Ya, estamos en el aire nuevamente con nuestras dos invitadas. Estamos con Gabriela Mariño y Hanna Villaysan. Las dos son activistas en realidad. Las dos son mujeres que están luchando por los derechos de los trans. Hablábamos de este proyecto de ley que ustedes han rechazado un poco porque no hace una tipificación exacta. En ese caso, entonces el proyecto también tendría que tipificar a los travestis, que creo que los travestis son los que no se operan, ¿no? Tienen una identidad femenina o una identidad distinta a la biológica, pero no hacen cambio de sexo, ¿no? El tema es más allá de las operaciones, si cambias el sexo o no, significa que tú vives en femenino a las 24 horas. No estamos hablando de drag queen ni de transformismo, que es otra cosa cuando yo me pongo una peluca o cualquier cosa por cuestiones muy eróticas o artísticas. Estamos hablando de la condición de yo sentirme femenina y yo vivo las 24 horas en femenino. Y tal esa vivencia me vulnera en mis derechos básicos. Te has travesti cuando no te has operado. Hay alguna que dicen transgénero, que viene del americanismo, transgender, más allá del género, que no quieren llamarse ni travesti ni transexuales, porque travesti significa puta, borracha, ladrona y todo. Pero el vídeo se más bonito, como siempre, somos muy buenos de copiar. Transgender, claro. O transexual, la que sí se opera. Entonces, esas son más o menos la variación. Pero más allá, ¿cómo te define a cada quien es el tema de vivir en femenino? No, pero hay el problema para la tipificación de la ley también. Sí. O sea, tenemos, por supuesto que todas las personas que desafían el sistema de género, están fregadas. Eso ya partimos de eso. Entonces, obviamente, la trans probablemente está en el extremo de la transgresión. Entonces, esa persona va a tener problemas toda su vida, yo me imagino, en el colegio, en la adolescencia, con la familia. Además, íntimamente y personalmente, todo su proceso de transformación también debe ser un proceso muy duro. Tener que asumir estas cosas que se sabe que va a ser rechazada debe ser una cosa durísima. Pero entonces, tenemos dos problemas. ¿Cómo se les trata en la sociedad? Que ya sabemos, se les trata mal, lamentablemente. Probablemente sufren actos de discriminación en, no sé, si en centros educativos, en centros comerciales. Sí, en realidad, desde que nosotras ya empezamos nuestros cambios femeninos y muchas no tienen, o sea, digamos, este conocimiento de, por ejemplo, y también cuestiones económicas, ¿no? Como, digamos, la cirugía, los implantes, las siliconas, qué sé yo, las hormonizaciones. Entonces, muchas a veces solamente por cuestiones de ropa. Usa, ya usando ropa femenina, ya, ya ellas se sienten femeninas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el tema es que cuando salimos a las calles, algunas no tienen, pues, toda la condición de parecerse una mujer. O sea, la correspondencia entre la imagen que todos tenemos de una mujer. Entonces, ellas son más agredidas, digamos, ¿no? Ya es con la mirada, con salidos, con la verdad. Exactamente. Entonces, como se dice, como dijo mi compañera, ¿no? O sea, sí, pues, a veces nosotras tenemos, pocas, tenemos realmente la suerte de que nuestras familias nos llegan a entender, pero en su mayoría no. En su mayoría son realmente botas de sus hogares o simplemente por la propia discriminación que existe dentro de sus familiares, salen de sus hogares. Y, como, consiguientemente, un empobrecimiento mucho mayor porque no tienen soporte. Y de ahí, pues, viene la segregación. Por ejemplo, la capital está llena de chicas travestis de las regiones y toditas realmente, lamentablemente, están insertadas en el trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad de trabajo, no tienen otra oportunidad de vida. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando... Y allí es donde está la mayor cantidad de asesinatos. Sí, realmente que sí. Está más enfocada en estas personas. Están en las personas, en los trabajadores sexuales y el segundo rubro es peluqueros. Peluqueros y las trabajadoras sexuales. Tiene que ver por el contexto. Como es un contexto que no... Aunque legalmente lo que ha firmado el país ante Naciones Unidas que va a reglamentar el trabajo sexual, pero persigue el trabajo callejero. Especialmente en términos de elecciones o de... Bueno, pero ahí persigue el trabajo callejero de hombres, mujeres, de todo tipo, lo que quieren es limpiar, entre comidas, ¿no? Sí hay una idea más sádica de perseguir y violentar a las trabajadoras sexuales travestis. Sí hay. Entonces, porque... Dicen que son hombres, pues. Son hombres vestidos de mujeres. Son más... Y como no hay una legislación que pueda ordenar eso, como en otros países que ya estaba ordenado, reglamentado, entonces, es el lugar donde se cometen más violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero además, perdón, el 48% son cometidos por Serenajo, de las agresiones. El 38% por la policía. Ahorita hay todo un sistema operativo desde Serenajo, desde la policía, o el Escuadrón Verde. Hay que denunciar eso ahí. Tremendamente. Ahí las fuerzas policiales, pues, tienen... Aunque no haya ley, aunque no haya ley que las protejan, no es necesaria una ley específica. No es necesaria. Tenemos convenciones, convenios, la Constitución, el principio de igualdad de trato, o sea, aunque no haya ley, esto va para el Ministerio del Interior, los alcaldes y todos los que tienen que cuidar mucho que estos señores de auxilio del orden público, pues, no estén violentando los derechos de los trans. Sí, ellos violentan a cualquier persona donde ellos puedan ejercer el poder, ese poco poder que tienen que le den el uniforme. ¿Y probablemente plata? Sí, específicamente las personas trans, creo que sí hay un tema de transfobia, de odio, ¿no? Y de mirarnos como traidoras. O sea, este sistema, ¿no? Entonces, no somos ni hombres ni mujeres, porque ni siquiera nos catecolan como mujeres, ¿no? Entonces somos como los... Yo creo que debe tener mucho que ver el aspecto. Me da la impresión, lo que tú decías, ¿no? Sí, como... Sí, tiene que ver. Que son personas que recién, digamos, empiezan a asumir una identidad femenina, mantienen todas sus características físicas, fisiológicas, masculinas, y de repente aparecen con una peluca, con unos postizos, algo... Y son imágenes que no corresponden a la imagen femenina, y entonces ahí viene. Sí. Me da la sensación, porque he visto de los... Siempre con pelucas rubias, o sea, como que ahí está expresada con mayor crudeza la invasión de un sexo que no te pertenece, en realidad, ¿no? No, no. Es un castigo por eso. El marido de la comunidad travesa empieza el trabajo sexual dentro de... O sea, no una... Ya en una construcción definitiva de lo femenino, simplemente ya usando accesorios nada más. Entonces, ahí el problema, ¿me entiendes? O sea, yo conozco chicos en su momento que han estado dentro del trabajo sexual y han visto que siendo trans, a veces adquieren más dinero dentro del trabajo sexual. Entonces, empiezan sus transformismos, empiezan poco a poco, pero también hay que ver mucho, ¿no? Lo empiezan por necesidad y de repente empiezan a asumir poco a poco. Íntimamente también. Exactamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando yo estuve en una conferencia en Brasil, se hablaba, por ejemplo, del transfeminismo. Muchas de las líderes de Brasil dijeron que para ellas no había eso, esas conversaciones, porque ellas se identificaban como travesti y para ellas era el reconocimiento travesti. No el reconocimiento de una mujer, sino un reconocimiento travesti como identidad, ¿no? Entonces... Una nueva identidad distinta. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros como líderes tenemos, y es el trabajo que tenemos que hacer, es realmente informar a todas nuestras compañeras y que están de repente dentro del conocimiento de nuestra propia construcción, ¿no? Y eso va a ser un trabajo que, bueno, normalmente somos pocas líderes, pero al menos ya en regiones también ya se están visibilizando. ¿Cómo se comporta el Estado, por ejemplo, en los servicios de salud pública? No hay protocolos específicos para el tema de salud primaria. Lo único que tenemos de Estado es el que nos ve como vehículo de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH. Para eso sea condones, sacarnos muestras, ver que tenemos el VIH cada tres meses, cada tres meses, porque eres trabajadora sexual, entonces tienes que tener condones para proteger, para que no contagies a los padres de familia, a los enamorados que están con mujeres, porque los hombres que se relacionan emocionalmente, afectivamente y sexualmente, no es un gay ni una trans. Son hombres heterosexuales o bisexuales, que aman a las mujeres, por eso en nosotros también ven la figura femenina. Esos hombres que nos niegan las leyes, esos hombres que nos discriminan, son los mismos que han bloqueado todas las leyes en favor de nuestros derechos. Ahora nosotros estamos viendo, mira, en el Ecuador ya está una ley. En Ecuador y en Bolivia, han puesto en la constitución la prohibición de la discriminación sexual por orientación sexual. Y por identidad de género. Y ya tienen... Ya es un avance. Pero en Ecuador ya tienen su DNI, las chicas, con su nombre femenino, y su género femenino. Claro, podría ser como un cambio de... En Colombia. Imagina, y nosotras... Tú aquí puedes hacer procesos de cambio de nombre, de cambio de imagen... Cambio de nombre se puede hacer. Cambio de imagen también hay. Sí, porque nosotros tenemos la mayoría nuestro DNI como estamos, pero no con el nombre masculino. Entonces hay que hacer el cambio y todo lo demás. Ahora, pero cuando van a un servicio de salud, que no es de servicios sexuales, sino un servicio de salud, pues están con pulmones mal, con bronquitis, ¿cómo las atienden? Es lamentable la atención. ¿Por qué? Porque como dijo la compañera, nosotros nos identificamos como el VIH. Y simplemente cuando, por ejemplo, yo voy a un consultorio, digamos, traumatólogo, me miran, o sea, me miran, me identifican como femenina, pero cuando ve mi DNI, me... Ah, no, tú tienes que irte a un centro de diagnóstico de ITS. Y yo digo, pero yo vengo por un problema, digamos, de dolor de hueso. Vengo por un problema en la piel, en la cara. Exacto. O sea, simplemente agarran, ni siquiera me revisan, simplemente agarran, me dicen, ¿qué tienes? Y punto. Y se acabó. Y me mueren de susto, probablemente no saben cómo se tocan. O sea, o sea... Ahora, ¿por qué creen ustedes que en América Latina hay tanto, tanto crimen de odio? Miren, usted, América Latina rankea, mejor dicho, lidera el ranking de asesinatos. ¿Por qué su continente? 424. Pero mira, machista también es Asia, 35. Y tienen 35. Pues claro, o será un problema de registro, tal vez en Asia, puede ser. Pero, pero... Europa tiene 38, América Latina, pero América Latina tiene, es decir, cuadru... decuplica las cifras de los continentes más modernos, más avanzados, más civilizados, podríamos decir. Pero mira, tú lo que ves en Tailandia, en Tailandia tú te vas a cualquier restaurante, encuentras una chica tran que te está serviendo la comida. Te vas a comprar ropa y ves que están vendiendo ropa. O sea, a pesar que se considera Asia un poco machista, pero en el tema Trump, las cosas no... El tema sexual, pero realmente seamos libres. Sí, pero en América Latina el tema de la construcción de la masculinidad es muy, muy complicada. Tiene otro matiz que quizás no lo tenga el Asia. ¿Sabes quién tiene bien altas incidencias? Guatemala y Honduras. Sí, Centroamérica. Centroamérica. ¿Y por qué? También más machismo. Sociedades muy violentas. Y violentas además. Aparte que también es que del machismo y todo eso también tiene que ver la cuestión esta de cómo la iglesia, o sea, las cuestiones religiosas interfieren dentro de los mandatos del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el país es muy fuerte la cuestión de la inclusión de la iglesia ante las cuestiones de... Bueno, Cipriani dijo que los homosexuales no están en el plan de Dios. Entonces, ese es fuerte, ¿no? O sea, fundamentalismo religioso es totalmente fuerte en Latinoamérica. Porque lo más terrible es que mandan un modelo de ser humano. Cuando te dicen el homosexual no está dentro del plan de Dios, quiere decir que hay un modelo. Es una idea bien fascista. Y es una invitación al odio. Es una invitación al odio. Y es contradictorio de una iglesia entre comillas que dice amar al prójimo como a ti mismo y que según su mandato Dios ama especialmente al pecador y que Dios es amor que está... se supone el representante de ese grupo religioso incita al odio. Entonces, hay que matar, hay que odiar y hay que discriminar a cierto grupo para que no crezca. Sí. Para que ese cáncer no se expanda. Para que no crezca. Y son los mayores pedófilos que hemos visto en el estudio. Y eso sí es... Eso sí es... No solamente es una patología. Eso sí es una patología. Porque los otros no son patología. Pero bueno, yo creo que es bien importante tratar estos temas porque me parece que ustedes deberían insistir en un proyecto aunque no sea de su entera satisfacción. La verdad. Nosotros estuvimos detrás de la ley de igualdad de oportunidades. Ustedes saben, no se incluyó la orientación sexual. Ni la identidad de género. Ni la identidad de género. Pero bueno, sacamos por lo menos una herramienta que nos permite pitear. Y ahora, por ejemplo, no está negado tampoco la orientación sexual. Ahora, en este mes de marzo, el premier debería presentarse al Congreso a dar cuenta de los avances de la ley de igualdad de género. O sea, son avances. Yo creo que hay que avanzar. Esa ley no tipifica este crimen de odio. Esta ley lo que hace es que aumentan las penas hasta un tercio. Un tercio se puede subir con un máximo de 35 años. Creo que le han dado creo que la vencia a mí. Le han dado 35 años. Para él también de 30 años. Es una de las penas más altas. Más altas. Más altas le han dado. Pero bueno, entonces, yo les agradezco mucho su invitación. Me parece muy importante que estos temas se aborden, se conversen, que la gente se acostumbre a verlas. La descripción. Eso es básico. Para que la gente se acostume a verlas y vean que son mujeres que están acá conversando. Pero hay una cosa bien, porque en el común de nuestros barrios, en el común de los barrios donde nosotras vivimos, la gente está acostumbrada a verlas. Ah, claro. Pero el tema es cuando saltamos a cuestiones políticas. Ah, bueno. Ahí es el... Porque entonces somos putas, somos peluqueras, somos la bandera, pero hay que... Cuando saltas al tema político lo que estás buscando es meterte en el establishment, o sea, y a colocarte en el espacio oficialmente aceptado y aceptable, entonces eso ya no. Ahí no. Mientras estés escondida, estás como la amante del hombre, ¿no? Mira, hijito, tú puedes tener todos los amantes que quieras bien escondidas, pero tu esposo y tu esposa y la reflejas. Claro, pero también tenemos que analizar cómo los medios de comunicación hacen cuestiones dentro de sus programas, entre comillas, los cómicos, ridiculizan a la comunidad. Entonces también es un fuerte de creación de estigma hacia nosotras las comunidades. Entonces eso también hay que ver mucho y trabajarlo. Pero también hay algunos que se prestan. Claro, porque quieren más el Cholibu. El Cholibu, el Cholibu, el billete, les pagan algo, hacen lo que les paguen. Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y nos vamos a un corte y regresamos para ir a la despedida o no.